¿Qué tenemos? Tenemos un mazo por un lado agresivo, agresivo porque llevamos héroe de la llama del corazón, de acuerdo, el típico ratoncito que siempre se aprovecha tantísimo, el otro ratoncito bueno que es la guerrera de la flamánima, voy a escribir una carta para que pongan los nombres de las cartas más sencillos de leer, o sea, guerrera de la flamánima, ¿qué me estás contando? ¿por qué? Y luego el otro ratón, el ratón multiarmado que tiene una sinergia bestial lógicamente porque hace objetivo, hace objetivo a este, con lo cual se dispara la valentía, te da cartas gratis, o a este y se dispara su habilidad de valentía y pone contadores más uno más uno y además tú le vas a dar dañar dos veces o arrollar, que es justo lo que necesitas para que estas cartas sean todavía más bestias, o sea, es como la sinergia definitiva de los ratones. Y luego llevamos la saqueadora optimista, que es la carta que lo cambia todo, la saqueadora optimista no es ratón, por tanto no tiene sinergia con este mazo que podríamos decir que es medio un mazo de ratones, pero no lo es porque es un mazo de encantamientos. Es cierto que hay mucha sinergia de ratones entre estas tres cartas, de acuerdo, sobre todo el ratón multiarmado con los otros dos, pero esto hace que el mazo sea de encantamientos. Esta carta es muy buena, es tan buena como la criatura verde que teníamos, en estándar hasta hace un poco teníamos una criatura verde idéntica a esta, y se jugó muchísimo. Pues hará lo mismo pero en el color blanco, por 1-1-1-1, que siempre que lances un, bueno, que un encantamiento entre en juego bajo tu control, lo cual es mejor incluso que el otro, eh. O termines de abrir una sala, pones un contador más 1-1 sobre la criatura objetivo, es decir, haces objetivo a los ratones, con lo cual se disparan sus valentías, más contadores más 1-1-1, ventaja de cartas de la carrera de la flamánima, y el contador más 1-1-1 además que potencia, ¿no? Y esto siempre que entra en juego un encantamiento bajo tu control, lo cual es muy bueno, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que llevamos un montón de encantamientos útiles, ¿vale? Llevamos encantamientos dopadores, como puede ser, por ejemplo, la furia monstruosa es un instantáneo, pero pone una ficha de papel que es un encantamiento sobre la criatura, así que cuenta como encantamiento a pesar de ser instantáneo. Bueno, tenemos la mano de martillo, la mano de martillo es especialmente interesante porque da más 1-1, da prisa, y además lo más importante es que una criatura objetivo no pueda bloquear, que es justo lo que estás deseando, atacar con tus criaturas y que no te las bloqueen, ¿no? Así como que es perfecta. Y digo que estamos buscando muchos encantamientos para potenciar la estrategia del mazo, ¿no? Llevamos también el rescate de fragmentista, otro encantamiento que se puede jugar en este caso a velocidad de instantáneo porque tiene destello, que pone, bueno, que da más 1-1-1, y lo más importante, esta carta es protesta. Es una carta protectora, ¿vale? Es una carta protectora porque da antimaleficio a la criatura hasta el final del turno. Antimaleficio significa que el rival no puede hacerle objetivo con hechizos o habilidades a tu criatura, o sea, que es protectora. Y potencialmente bestial, la armadura etérea. Si juntas unos poquitos encantamientos en mesa, esto puede estar por un mana blanco dando más 2, más 3, más 4, una cantidad bastante grande, ¿no? Carta que no es nueva, que ya existía en Magic, proviene de Retunto Ravnica, si no me equivoco, ¿este símbolo es el de Retunto Ravnica o es el de la Ravnica original? Ya no lo recuerdo exactamente. Bueno, el caso es que es de Ravnica original y que es una carta en el mazo de encantamiento muy potente. Seguimos potenciando también, por cierto, con el alboroto demoníaco que tiene tramar 1 rojo y luego más 1-1 arrollar y cuando la criatura muera robas carta. Bueno, realmente no es cuando la criatura muera, es cuando el alboroto demoníaco vaya al cementerio desde el juego, que no es lo mismo exactamente, ¿no? Y por último, la carta que más me gusta del mazo, que me parece de las mejores cartas de esta colección, Protegido por Fantasmas. Es un aura que tienes que ponerlo sobre una criatura que tú controles, ¿vale? Y entonces cuando entra en juego, exilia una criatura del oponente y tu criatura gana. Más 1-0, vínculo vital y rebatir 2. Lo que significa que con esta carta, el Mirror Match, es decir, si te enfrentas a otro mazo agresivo, vas a ganar la partida. Porque le vas a quitar una criatura al rival. La tuya va a ser objetivo, por tanto, posiblemente crezca. Si es un héroe de la llama del corazón, bueno, seguramente va a crecer, ¿vale? Con esto. Gana más 1-0 y además el vínculo vital. Y además, por si todavía el rival pudiese matarla de alguna manera, va a ser que no porque tiene que rebatir 2. Me parece bestial esta carta. Tenemos dos cartas defensivas realmente. Protegido por Fantasmas es un Anticriaturas. Y el Rescate de Fragmentista es carta de protección. O sea, tenemos 4 auras que son agresivas. Otra que es protectora, ¿vale? Y otra para eliminar criaturas del rival. Y el vínculo vital, que también es muy interesante. Es un mazo súper peculiar, súper curioso. Y me parece muy interesante. Y es como, vale, estoy jugando un mazo rojo agresivo, ¿vale? Realmente es un mazo rojo agresivo. Pero al darle la vuelta de tuerca del color blanco con las auras, con los encantamientos, es algo totalmente distinto, ¿no? Y creo que es una pasada este mazo. Así que, venga, vamos a ver qué tal nos va. O sea, partidas, van a ser partidas rápidas y sin mucha, sin mucha, sin mucha, no hay que pensar mucho, vamos, sin mucha historia, ¿no? No tenemos jugada de primer turno. A ver, este mazo tiene un problema. El problema de este mazo es que tiene 15 criaturas nada más, ¿vale? Entonces, como te maten una o dos, adiós. Y no tenemos jugada de primer turno. Nos la vamos a quedar porque la mano tampoco es mala. No hace falta que le digamos que llevamos blanco todavía. Entonces vamos a, vamos a ocultarlo. El rival, bueno, azul, negra, ¿eh? Podríamos esconder la información al oponente. Creo que voy a azul-negro. Estoy dudando, ¿eh? Voy a empezar con la guerrera de la flamánima por si el rival se piensa que me la puede matar fácilmente y luego le hacemos el rescate de fragmentista. Vale, parece que no va a ser el caso. Estupendo. Vale, nos enfrentamos a un mazo de Lumra, ¿vale? Es azul-verde-negra. Sultai de cementerio, ¿no? De combo de cementerio. Bien, entonces. Quitar el bloqueador es algo bastante interesante, ¿de acuerdo? Para que no nos bloquee y hacer bastante daño, ¿no? Otra opción es jugar el ratón y ver si sale tierra, ¿eh? Por la ventaja de cartas. Lo voy a hacer. Voy a jugar el ratón multiarmado. Pero también podemos jugarlo más adelante también el ratón. Tengo mis dudas de cómo hacerlo. Vamos a hacerlo, venga, va. Le damos a dar dañar dos veces. Hacemos objetivo. La tierra no la voy a jugar. Voy a ver si nos da tierra el top del mazo, que por poder puede ser. Vamos a ver qué nos saca la guerrera. Tierra, tierra, otra tierra. Le damos a dañar dos veces y vamos a ver si el rival ataca. Bloquea, perdón. Bloqueo. Vale. Vale, pues jugamos tierra de turno. Y además hemos tenido la suerte de que la tierra de turno es blanca, con lo cual podemos hacer rescate de fragmentista y proteger nuestras criaturas. Vale, no matamos el siguiente turno, porque este mazo no es tan bestia. No mata de segundo ni de tercer turno, mata de cuarto. No matamos de tercer turno, pero ni de cuarto tampoco. Por cierto, quería decir que no matamos el siguiente turno. Ojo, si nos ponemos con todo, sería... Nah, es que no es suficiente. Bueno, con la destreza, estos 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... No pegaríamos 9, ¿no? Bueno, lo que os decía. Y si... Y si, pisi, lo protegemos, lo salvamos, le damos ese antimaleficio... Y se rindió. Oh, no se lo esperaba nuestro rival. Yo creo que teníamos la partida medio ganada. Y ojo, que lo mismo sí que éramos letales, ¿no? Porque ahora nuestra criatura iba a pegar 3, gracias al más 1, más 1. Le íbamos a dar dañar 2 veces. Y luego en nuestro turno podíamos jugar como mínimo estos 2 hechizos, ¿vale? Como mínimo. Lo cual era 2 más de destreza. Así que subía a 5. 5 más 6 y 7 por 2, 14 y 1, 15. Dependiendo de lo que robásemos, podríamos llegar a ganar el siguiente turno. Bueno, salimos nosotros y la mano otra vez sin criatura de coste 1, pero nos la vamos a tener que quedar. Vamos a ver cuántos removals lleva el rival, porque ahora mismo ya la cuestión es esa, ¿no? Vale, azul, blanco lleva un montón de removals. Sabemos que lleva muchos removals. La buena noticia es que si se espera a mi turno para matarnos la guerrera de la flamánima, le va a entrar algo de daño porque la vamos a proteger. Eso él no lo sabe. Así que algo de daño le vamos a poder hacer. No juego tierra antes de atacar. Yo diría que voy a forzar, ¿eh? Voy a forzar la máquina con la furia monstruosa, porque si él tira una hélice de relámpagos en respuesta, o un removal o lo que sea, podemos proteger todavía, ¿no? Solo tiene 2 de mana. Y si aún así ahora nos tira un confinamiento temporal y nos la exilia, pues tampoco es el fin del mundo. Vamos allá. Le queda un mana enderezado, ¿eh? Cuidado que no me dé el susto. Vale, parece que no nos da el susto, así que le entra... ¡Uy! Sale tierra del top. Bueno, no está mal pegar de 8, ¿eh? Vamos a jugar la tierra por aprovechar la ventaja de cartas. Le quedan 10 vidas, pegamos de 4, pero nos hemos quedado ya sin chicha. Hemos robado muchas tierras. Lógicamente en estos mazos, como te pases un poco de tierras, te quedas sin fuelle, ¿no? Si robamos un dopador, podríamos estar ganando la partida el siguiente turno, dependiendo de lo que él juegue. Tiene mala pinta, ¿eh? Voy a jugar la carrera de la flamánima. Y voy a jugar la armadura de Terea. Vamos a ver qué es lo que hace. Antes de jugar tierra, ¿no? ¡Uy! Se ha girado. ¿Somos letales? Yo creo que no, ¿verdad? No creo que seamos letales. Bueno, si no tiene nada, sí. Si no tiene nada, somos letales, claro. 8. No, no somos letales. Se queda cerca, pero no. Atacamos solo de 8. Y jugamos, obviamente, el ratón. ¿Por qué? Pues porque si no lo perdemos. O sea, lo vamos a jugar y punto, ¿no? Le quedan 2 puntitos de vida. Vamos a ver. Nos hará confinamiento temporal, posiblemente. Se va a quedar con 2 vidas y ya nos matamos. Otra partida ganada con la Boros Agro. O Boros Encantamientos. O Boros Auras. Es Boros Aura, realmente. El mejor nombre, yo creo, el que mejor describe el mazo es Boros Auras. Bueno, y si hoy las partidas están saliendo... Venga, pam, 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 pam. Salimos nosotros una sola criatura, pero es lo que hay. Nos la vamos a quedar. Nos la vamos a quedar y vamos a tocar madera para que no nos la mate de primer turno. Porque si nos la mate de primer turno... Vale, no nos la mate de primer turno. Son buenas noticias. Podemos empezar... Uy, este robo es muy bueno. ¿A quién le ponemos la armadura etérea? Al héroe de la dama del corazón, supongo, ¿verdad? Para que sea más gordote. Sí, tiene que ser a él. Es que tiene que ser a él, ¿verdad? Todo. Tiene que ser todo al héroe de la dama del corazón. No hay otra opción, ¿verdad? A ver qué viene a continuación. Vamos, si no nos mata el ratón... Vale, otra tierra girada. Vale, juego con las tierras. ¿Cuántas tierras vamos a robar? Hacemos bastante daño este turno. Voy a seguir, ¿eh? Voy a seguir el mismo proceso. Vamos a meterle otra armadura etérea. A ver si tiene el rival algo. ¿No? Vale. Vamos a meterle todo al héroe. Qué pena que no podamos sacrificarlo, ¿eh? Todo al héroe. Todo al rojo. Pegamos de 14, tercer turno. No me lo subas a la mano, por Dios, que me vuelvo loco. Vale, pensé que me lo iba a subir a la mano. Bueno, el caso es que ahora, si nos lo exilia, pues perdemos, ¿vale? Pero si no lo exilia, hemos ganado. Esto hace 13 daños al morir. Qué pena no poder sacrificarlo. Si hubiese sido en lugar del ratón, si hubiese sido el cacofónico, ya habríamos ganado porque lo habríamos sacrificado, habríamos hecho el daño, ¿no? Pero al no poder sacrificarlo, nos quedamos ahí un poco a medias. Vale, salimos y no tenemos criaturas, que es uno de los handicaps que tiene este mazo. Así que hacemos mulligan y tenemos una sola criatura que nos tenemos que quedar. Nos vamos a quitar el alboroto demoníaco, que es la carta quizás... Está ahí la cosa, pero me voy a quitar el alboroto demoníaco, yo creo. Porque es la más cara. Tenemos dos tierras, tenemos muchos hechizos, creo que es lo más inteligente. Voy a jugar el mana blanco para despistar. Para que no sepa que se enfrenta a una monorrep. En este caso más bien un alboros de ratones, casi. Ahora va a pensar que es un mazo de ratones, posiblemente. Al ver el blanco y el rojo, va a pensar que es un mazo de ratones. ¡Ojo, otro! ¿Vale? No sabemos a qué nos enfrentamos, pero desde luego no es un mazo rápido, porque lleva pasaje de leyenda. En la partida anterior nos podríamos haber quedado bloqueando. Es una cosa que no se nos ocurrió. Podríamos habernos simplemente quedado bloqueando y ya está. ¿Vale? Blanco-rojo, vale. Pues es una boros de control. Boros de control. Vamos a atacar. Vale, vamos a protegerla. Porque la lista de relámpagos nos mata el bicho y gana tres vidas. Y yo diría que vamos a intentar meterle la mayor cantidad de daño posible. ¿Por qué no? Este turno. Aprovechemos el turno. Metamos de 10. Un ataque de... Un ataque de 10. ¿Pero por qué se rinde? O sea, ¿por qué se rinde? Se puede robar una lista de relámpagos y ganarnos. Pero la gente... Es que ¿sabéis lo que pasa? La gente está muy, muy quemada. La gente está muy quemada ya de estos mazos rojos, agresivos, de ratones, de dopadores. Y encima ya el rival está pensando. Y es que encima, como si fuera poco, le meten también ya protección a las criaturas, ¿no? Con el blanco. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!